Hola, ¿cómo les va? Bueno, en este video lo que vamos a ver es cómo actualizar el firmware y cómo calibrar al nano VNA. Como verán, acá tengo una foto del firmware original. Del firmware original, por las dudas, les recomiendo sacar una foto primero, en caso de que algo vaya mal, saber qué versión teníamos y poderlo dejar como estaba. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser configurar los drivers. Como verán, les figura primero, acá en mi caso, como un puerto virtual, como 8. Nosotros necesitamos que entre en modo bootloader. Para eso tenemos que hacer un procedimiento para que esté en modo de carga de firmware. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que probar de que entre en modo bootloader. Entonces, yo por ejemplo, acá lo que hice fue con un cocodrilo poner en corto los dos pines. Obviamente hay que desarmarlo para tener acceso a la plaqueta. Y una vez que ponemos en corto esos dos pines, nos damos cuenta, al encenderlo, si queda la pantalla en blanco, quiere decir que está en modo bootloader. ¿Qué va a pasar? En el administrador de dispositivos de Windows, vamos a volver a ingresar a la parte de donde están todos los dispositivos y vamos a ver que dice STM32Botloader. Vamos a descargar el DFU, el programa para cargar firmware, que ahora les dejo el nombre. A ver, ya les digo cómo se llama. DFU-SE-DEMO. Vamos a cargar primero, yo les dejo en el enlace, el programita de la carga de firmware. Y para que nos cargue los drivers de ese STM32Botloader, tenemos que darle la ruta de instalación del programa y de ahí va a sacar los drivers. No necesitamos descargar drivers de otro lado. Solo el programa los instalamos. Una vez que hicimos ese procedimiento, vamos a verificar que quede sin ninguna observación el STM32Botloader, no, STM de BIS en modo DFU. Y una vez que ya está eso hecho, podemos iniciar el procedimiento. Abrimos el programa DFU-SE-DEMO. Buscamos el archivo, que también se los voy a dejar abajo. Le damos la ruta ahí donde está señalado el botón. Ingresan la ruta del archivo, seleccionan el archivo y le ponen Upgrade. Va a ser el proceso. Si le sale la advertencia, le ponen que sí. Y ahí ya tenemos el firmware actualizado. Vamos a apagar el nano, a desenchufarlo del PC. Y una vez que hicimos eso, sacamos el puente, que yo en este caso como usé el cocodrilo, así queda en modo normal. Antes de armarlo, por las dudas, primero al prenderlo, van a chequear la versión y se van a fijar si le actualizó realmente la versión de firmware. Yo acá les dejo una foto de cómo me quedó a mí. Y lo que les decía, antes de volver a armar el nano, lo que les recomiendo es que lo calibren y lo prueben. De esta manera, vamos a... Si hay algo que corregir, no tenemos que volverlo a desarmar. Y a continuación, les dejo el video de la calibración. En este mismo video, les muestro cómo hice yo el procedimiento. Chau chau. 7-3. Bueno, vamos a seguir con el nano VNA, con la actualización. Una vez que actualizamos, hay que recalibrar. Venimos acá, reset, vamos a calibrar. Open. Buscamos la carga abierta, la que no tiene nada. Ahí está. Open. Retiramos. Pide la que está en corto, que es la que tiene el pin en el medio. No sé si se ve. Bueno, no se ve muy bien. Ahí está. Ponemos la que está en corto. sacamos. Ponemos la carga. Logar. Bueno, en este habría que tener dos cargas, pero yo no tengo, así que pongo en el 1 la carga. Y en el 0 no voy a poner nada. Perfecto. Y en true hacemos un corto con el cable que viene vienen dos cables. Vamos a tomar uno y vamos a puentear los dos canales. El 0 y el 1. Conectamos el 0. Conectamos el 1. Perfecto. Done. Guardo en el 0. Perfecto. Yo lo calibre con todo el rango, como verán. Saco esto. Si nos quedó bien se tiene que ir ahí. Si ponemos la carga de 50 en canal 0 tiene que ir al medio. Perfecto. Y si ponemos el de corto a la izquierda. A ver a ver si es cierto. Aclaro que me andaba bárbaro pero lo actualicé. Ahí está. Perfecto. Me andaba bárbaro pero quiero ver actualicé el firmware a ver si se puede mejorar el brillo porque cuando estaba en la torre la verdad no se veía bien. Entonces quiero evaluar quiero probar este firmware a ver si tiene alguna opción para aumentar el brillo o si ya por defecto lo han mejorado. No se veía bien.